Hola, me llamo David Pizarro, me dedico al asesoramiento financiero. Lleva mucho tiempo queriendo hacer una página web, potenciar mi marca personal. Es por ello que me puse a buscar información por diferentes medios. A través de un amigo de confianza, pude conocer a Josep de Caipi Marketing. Tras mantener una reunión con el equipo, en aquel momento pude identificar que mis necesidades y objetivos eran lo más importante para ellos. Entonces no me lo pensé y me puse en sus manos. Crearon mi página web y me crearon un feed para el Instagram. Y a día de hoy no puedo estar más feliz. Han conseguido transmitir mis valores y a lo que me dedico. Y es más, he conseguido aumentar muchísimo la notoriedad en las redes. Y no puedo estar más feliz. Es por ello que lo recomendaría al 100%. Un gran abrazo al equipo de Caipi Marketing.